Desde hace 16 años, esta entidad se ha convertido en el segundo hogar de Ángela Damaris Espinosa Castillo. Constancia y sentido de pertenencia caracterizan a esta cubana de 53 años, quien se desempeña como especialista B en sistema empresarial del área comercial de la sucursal Gran Mense de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos en Comed. El trabajo de nosotros es muy importante e implica una gran responsabilidad para nuestra empresa porque el área comercial viene siendo la columna vertebral de nuestra empresa. Nosotros atendemos, tenemos 130 farmacias, 10 hospitales, tenemos 238 tiendas del pueblo y otras instituciones son 52, que hacen un cómputo de 430. Consciente de la importancia que tiene su labor, Marucci, como cariñosamente la conocen, entrega a diario cuotas de sacrificio en largas jornadas de trabajo en función de los compromisos que asume en Comed de responder con agilidad a las demandas de medicamentos que se generan en el territorio en estos tiempos de pandemia. Muy pocos trabajadores de nuestra entidad tuvieron que acogerse al 60% y logramos distribuir dos millones y medio de vacunas a todas las instituciones, ser capaces de venir a trabajar de madrugada a cualquier hora, a la hora que fuera necesario para lograr que nuestro país fuera capaz de disminuir la tasa de mortalidad o la cantidad de personas que tenían el COVID-19. Inquieta cuando se trata de realizar con eficiencia su trabajo es esta mujer que lo mismo se puede encontrar detrás de una computadora que haciendo los predespacios en las áreas de temperatura controlada o de fraccionamiento y expedición. Estoy en un lugar clave porque en la parte de distribución es muy importante, llevo cosas de mucho peso como las vacunas, los reactivos. Según cuenta esta sendosa mujer, madre de dos hijos, el apoyo de la familia ha sido fundamental para el correcto desempeño de su labor. Marusi sobresabe desde hace varios años como una de las trabajadoras destacadas en Comed Granma y en la jornada de este 27 de abril fue agasajada con la condición de trabajadora vanguardia en ceremonia en la que se le entregó a ese colectivo similar reconocimiento. Salí trabajadora vanguardia en el 2019 por el trabajo desarrollado, por la negación al trabajo, por no tener horas así como decimos, porque mi mayor satisfacción es mi especialidad, me encanta mi especialidad que soy farmacéutica. Con sano orgullo por lo logrado, pero insatisfecha aún porque está consciente de que queda mucho por hacer, esta cubana multiplica a diario su entrega y compromiso en función de la salud del pueblo. Daréle a Díaz Borrero, en directo.